¿Qué es la instalación de Acosol y Mancomunidad? Además, esta instalación ha sido posible gracias al acuerdo, al consenso, diferentes administraciones, con eso es un plus en la realización de esta instalación. Sin más, le voy a hacer la palabra al alcalde Estepona, que comparte la calidad de anfitrión con la Mancomunidad del municipio. Así que, alcalde... Muy buenas tardes. Doy por reproducidos los saludos que el conductor del acto nos acaba de hacer. Así que, sed bienvenidos. Sed bienvenido a esta Estepona. Y sed bienvenido a esta instalación, que la verdad la recibe mi ciudad y la recibe toda la comarca, con una cierta ansiedad. Llevamos esperando que se culminaran las obras durante muchos años, pero por fin se lleva a término y se lleva a buen término con la ampliación de estas instalaciones. Una ampliación que es verdad, que satisface y que era necesaria, pues satisface el aumento importante de población que ha habido tanto en Estepona como en la comarca en la última década. Así que, bienvenida sea la instalación y bienvenida sean este tipo de políticas medioambientales, que en el caso concreto de Estepona, pues se une a otra que desde el ámbito local hacemos, querida ministra, y vas a tener oportunidad en muy pocos minutos de comprobar algunas de ellas, porque aquí estamos queriendo hacer y desarrollando ya en parte lo que venimos llamando el Jardín de la Costa del Sol. Son miles y miles de árboles los que hemos plantado en los últimos años, son miles de plantas las que engalanan nuestra ciudad. Hemos apostado por la peatonalización, por el tráfico restringido en la mayor parte del casco histórico de la ciudad, y todo eso pues está contribuyendo junto a este tipo de instalaciones a que la calidad de vida sea el motor de toda esta zona. No nos importa ser muchísimos más, pero lo que nos importa es que los que somos, los que vivimos, los que queramos vivir aquí, tengamos la mayor calidad de vida posible. Así que bienvenida sea esta instalación, que es un fruto, un fruto claro de la colaboración, como nos decíais hace un momento, de la colaboración entre las administraciones, y Estepona yo diría que es casi un banco de prueba, modelo de colaboración entre las administraciones. El gobierno central, no solamente con esta instalación, sino también con el plan de inversiones sostenibles, ha ayudado a remodelar parte del casco histórico. La Junta de Andalucía, hemos suscrito muy recientemente un convenio para la construcción de un hospital, hospital que ya está en marcha, pero también la mancomunidad y muy especialmente la diputación, en los últimos años ha hecho un esfuerzo inversor en Estepona, en el auditorio, en el corredor litoral, y seguimos mejorando la ciudad gracias a ese esfuerzo de colaboración entre las más administraciones. Muy poco más, sed bienvenidos y os puedo decir que estoy feliz, y represento a 100.000 ciudadanos que hoy están un poco más felices. Pero yo no sería leal a mi compromiso como alcalde si no debo añadir una petición. Las obras están terminadas, están perfectas, pero yo pediría un esfuerzo un poquito mayor para aplicar alguna medida correctora. Me refiero a algún tema medioambiental que podemos percibir muy levemente, pero que en determinados momentos se percibe un poquito más. Entonces mis vecinos me piden que traslade, con todo el cariño, pero que traslade en esta petición, cuando sea posible, alguna medida correctora. Muchas gracias. Gracias.